¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y estoy con el teacher Vegetita porque, si se fijan, ya le apareció el signo de interrogación azul en la parte de arriba, lo que significa que podemos seguir con el entrenamiento que, pues habíamos dejado pendiente con él. Antes de continuar, noticias nuevas. Epsilon News, Epsilon News. Corren rumores acerca de una DLC que saldrá a mediados de junio para Dragon Ball Xenoverse que incluirá la saga de la resurrección de Freezer con la que vamos a poder obtener a Freezer en su última fase, a Goku con el cabello azul, si ya lo han visto, búsquenlo en internet o si no les dejo imágenes de cómo se ve más o menos. Este... Y también, otra cosa que ya está confirmada, esto de la DLC es un rumor. Es un rumor, aclaro. No es definitivo que vaya a salir, pero es muy probable que salga a mediados de junio. ¿Y por qué a mediados de junio? Porque está confirmado para junio la salida de la nueva serie de Dragon Ball que se llama Dragon Ball Super. Ya está confirmado por Torii Animation y en junio comienza en Japón. Con todos los domingos van a estar sacando capítulos de esta nueva serie de Dragon Ball. Así que esperemos que rápidamente, próximamente, llegue a Latinoamérica y la podamos ver sin más preámbulos y sin más rodeos. ¡Vámonos con el Teacher Vegetta! A seguir con nuestro entrenamiento. Dice... ¡Mmm! Parece que te has vuelto más fuerte. ¿Ya dominas el Cañón Galic? Deja que compruebe los resultados de tu entrenamiento. No te permitiré luchar con habilidades inútiles. Te enseñé el Cañón Galic, así que úsalo. Pruébalo como remate. No debería ser difícil. Hazlo bien y te enseñaré una nueva habilidad. Ya aprendimos a utilizarlo como... como remate el Cañón Galic en el capítulo pasado. Aprendimos a hacerlo ya. Dice... ¡Derrota a Vegeta con el Cañón Galic! ¡Ah! Es nivel 2 la misión, así que está fácil. Me quedé pensando porque se me olvidó asignar los puntos de... de habilidad. Se me olvidó asignar los puntos de habilidad. Pero nada, ahorita terminando esta, yo no creo que esté muy difícil vencer a Vegeta. Terminando esto... Nos vamos con lo que sigue. Terminando con esto, nos vamos con lo que sigue. Y también vamos a asignar nuestros atributos. Nuestros atributos o puntos de habilidad, como les quieran llamar. Yo me quedo con atributos porque estoy acostumbrado a llamarles así. Híjole, tiene mucha resistencia este... este Vegeta. Y no le puedo hacer combos acá chidos. No le puedo hacer combos acá chidos. No puedo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ajaja! ¡Nada, Vegeta! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Eres el teacher! ¡Ya lo sé! Pero... ¡Nada! ¡Conmigo! ¡Conmigo no, Vegeta! A mí no me aplicas esas. ¡Ah, caray! Tengo que derrotarlo con el cañón Galic, pero no me dijo que le redujera la salida hasta cierto punto. Así que en teoría... En teoría... Híjole, en teoría... A ver si no lo mato. Cargo esto y... Así. A ver, ven, Vegeta. Ven. ¡Toma! ¡Oh, que la...! No, pues si no te acercas, ¿cómo, Vegeta? A ver. ¿Cargo? ¡Oh! Tengo que dejar que me pegue porque si no... Ahí está. Perfectote. Le falta uno, le falta uno. Lo tengo que derrotar con el cañón Galic. ¡Perfecto! ¡Se acabó! Va, sigue siendo débil, pero al menos conseguiste golpearme. ¡Ja, ja, ja! Hazme el favor, Vegeta. Hazme el favor. No, 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 no. Nada de eso. Mira, rango Z. 2,822 de experiencia obtuvimos, lo cual nos sube a nivel 27. Si recuerdan, el capítulo pasado lo terminamos, creo, en nivel 22. Ya subí unos videos, unos niveles, porque estuve subiendo de nivel, pero así, machín. Estuve subiendo de nivel. Rompedor final. Este ataque nos va a servir muchísimo también para los remates. De hecho, me gusta más rematar con este, el rompedor final, que con el cañón Galic. ¿Por qué subí de nivel tanto? Porque estuve tratando de conseguir el Big Bang, pero no lo pude conseguir en dos intentos que hice, así que ni modo. Evaluaré el combate anterior. Úsalo. Usaste el cañón Galic, has entrenado duro, pero mi poder completo lo es más. No lo olvides. De acuerdo, te enseñaré una nueva habilidad. Se trata del rompedor final. Cuanto más cerca estés del rival, mayor daño será, bla, 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 bla. Esta vez, el entrenamiento será diferente. Escucha. Tráeme el soy el más fuerte de la tierra. Ah, mira, ya empezamos con cosas. ¿A qué viene esa cara de tonto, bla, 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 bla? Quiere que le traigamos el soy el más fuerte de la tierra. Deberías haber traído el soy el más fuerte de la tierra. Pues si ya lo tengo. ¿Qué pecs? Ah, ok. Es que lo tengo equipado. Lo tengo equipado. Y no debería tenerlo equipado. A ver, ¿cuál me pongo? Acabaré con esto, bla, bla, bla. Bien, iré primero. Alma TZ de Tenshinhan y de Yamcha, que son lo mismo, la misma mensada. Alma Z de Guruna Mejano. No, ¿saben qué? Me voy a quedar sin alma Z porque me voy a esperar a que Vegeta me dé la suya. Me dé la suya. Dice, ¿qué ocurre? ¿Consiguiste soy el más fuerte de la tierra? Este, ¿aún no has terminado? Bla, bla, bla. Bueno, le dije que no porque voy a asignar los atributos de una vez. Miren, 15 puntos de habilidad. ¿Se fijan? 15 puntos de habilidad tengo que no he asignado. Entonces, a ver, aquí teníamos 21. Vamos a subirle 3. Y otros 3. Vamos a subir aquí 2, 2, 2, 1. 1 y 2. Así. Ah, no. ¿Saben qué? Así y así. Así me gusta más. Se acabó. Esto así queda. Ahora, ya tenemos el suyo más fuerte de la tierra. Regresamos con Vegeta. No pensé, en serio, yo no tenía preparado esto. Yo pensé que, bueno, sí tenía preparado el suyo más fuerte de la tierra. Pero no creí que me lo fuera a pedir tan rápidamente. Pero hay cosas, deberías saberlo. Usa todo lo que tengas. Bla, bla, bla. Obtuviste. Soy un super élite. Ah, mira. Ah, mira. Ya me la dio. Ja, ja. Ya me la dio. Eh, equipo. Vamos aquí. Y soy un super élite. Almaceta de Vegeta. Al equipar, aumenta sus habilidades relacionadas. Esta es la que quería tener para cuando nos enseñe la habilidad final. Que al parecer ya no la va a enseñar. ¿Por qué? Pues porque les dije, estuve haciendo misiones secundarias. Por eso subí tanto de nivel. Y las estuve haciendo con Vegeta. Entonces eso hace que avances rápido los entrenamientos. Por si no lo sabían, este es un tip. ¿Quieres avanzar rápido en los entrenamientos con tu maestro? Ve a hacer misiones secundarias y hazlas con él. Con tu maestro. Y utilizando sus habilidades. Y vas a ver como... Así. Así. Rápido. Rápidote. Algo iba a ser... Ah, sí. Cambiar la habilidad. La super guardia no me gusta. Así que la voy a cambiar por el rompedor final. De hecho casi, si se fijan, no utilizamos... Ah, esta de cargar al máximo. Como la obtuvimos hace ratito también en las misiones secundarias. Tratando de conseguir el Big Bang. No conseguí el Big Bang, pero conseguí la super carga. O cargar al máximo. Hoy seremos compañeros de entrenamiento. Eso es. Entrenas conmigo. En situaciones extremas, los Saiyans se pueden volver más fuertes. Eres bastante audaz. Ambos lucharemos con muy poca salud. Justo la cantidad con la que... Un poco más nos mataría. A ver, no entendí eso. Pero vamos a darle, pues. Vamos a darle caña, papi. Vamos a darle caña, Teacher Vegetita. El Teacher Vegetita. Que soy más alto que él. Miren nada más. Soy más alto que él porque soy Freezer. En su última transformación. Obviamente reduce la salud de Vegeta hasta cierto punto. Si me matan o se acaba el tiempo, pierdo. Pierdo. Bueno. Bueno. Así. Nada, Vegeta. Nada de eso. Híjole. La regué en ese ataque. Que... Bueno. No fue un ataque. Pero la regué en haberle... Híjole. Otra vez la volví a regar. No me están saliendo los combos. No me están saliendo los combos. ¿Por qué siempre que grabo en vivo no me salen los combos? ¡Ja, ja! Listo. ¿Se acabó? ¿Ah? ¿Qué pasó? No, 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 no. Vegeta, tranquilo, tranquilo. Vegeta, por favor, por favor. Vegeta. Vegeta, estamos chupando a gusto, Chihuahua. Era un entrenamiento. Era un entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué te pones agresivo? ¡Vegeta! Espérate. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, Vegeta? Pues mira. Pues mira. Tengo una cápsula de energía. Tengo una cápsula de energía. Dirán ustedes, ¿se vale? Claro que se vale. Claro que se vale. Claro que se vale utilizar cápsulas de energía. Cargo. ¿Para qué? Para que cuando ahorita que venga Vegeta, lo recibamos con este. Mira. ¡Ay! Apareció atrás de mí el desgraciado. Bueno. 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 Yo también puedo, Vegeta. Yo también puedo. ¡Ja! ¡Ah! 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 Bueno. ¿Otra vez? Bueno. No aparezcas atrás de mí, por favor. ¡Desgraciado! Se movió. Bueno. Cargo. Cargo mi ki. Cargo mi ki. ¿Y me lo voy a lanzar así a la brava? ¡Ah! Se acabó. ¡Ah! Me pegaste, Vegeta. Ya se había acabado. Eso es. Eso es trampa. Eso es trampa. ¡Ja! Ya está bien, por hoy. Volvamos. Pues claro, Vegeta. Claro. Ya. Ya. Ya estoy listo. Yo me siento fuerte. Me siento fuerte. ¡Ay! Mira. 3232. No subimos de nivel a nivel 28, pero cristal de aura. Ataque especial. Disparo de brillo. Ese disparo de brillo es el ataque, el ultimate de Vegeta, creo. Sí, creo que es el ultimate de Vegeta. Y si es el ultimate, pues ya la hicimos. Te hiciste más fuerte. Este entrenamiento es mejor de lo que pensaba. Ahora puedo ser aún más fuerte. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bueno, bueno. Ahora, si es un ataque definitivo. Habilidades. Si es un ataque definitivo, lo voy a cambiar por el cañón rompedor que vimos que no servía. No, entonces no es ese. Entonces, ¿cuál es? Disparo de brillo. ¿Cuál es? Disparo una ráfaga aquí mientras saltas hacia los lados. Usa... Para cambiar la dirección. Ah, caray, de ese ataque ni siquiera me acuerdo en el último entrenamiento que hice. No me acuerdo haberlo utilizado en algún momento, pero... Igual y podemos cambiarlo por el disparo de brillo. Digo, por el choque de meteores o golpe de meteores. Y seguir avanzando con él. ¿Qué tal se siente el cañón gali que te enseñé? Bla, 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 bla. Bueno, hasta aquí llegamos con el entrenamiento de Vegeta. Así que vámonos a las misiones del modo historia. Vamos a las misiones del modo historia en fuga. ¡En fuga! ¡En fuga! Mira, goma. ¿Tú quién eres? ¿Eres un moco viviente? Gracias, gracias. Moco viviente. Ah, mira, la armadura de este mono está chida. Yo la quiero. Híjole, ¿dónde conseguiré una de esas? ¿Dónde? Mira, sus piquitos son más grandes que los míos. De modo. Así pasa a veces en la vida. Ah, me pregunto si podré cambiar de color mi armadura. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede y me dieron como que ganas de cambiarla. Mira, sí se puede. Ah, no, me cambia lo de abajo. La armadura ya es de ese color. Y no la puedo cambiar. Ah, pues así me quedo. Así me quedo para seguir pareciendo Freezer Super Saiyajin. Porque si cambio esto... Mira, aquí Gohan nos da una misión secundaria. Pero no la voy a aceptar porque... Porque ya les he dicho antes, suelen ser más complicadas. Esa misión secundaria es del nivel al que estamos ahorita. Es del nivel en el que estamos ahorita. Entonces, no nada. Soy nivel 27. Y pues con nivel 27 hemos resistido. Porque si mal no recuerdo, la última vez que llegué a pelear con Cell. La primera vez que jugué Dragon Ball Zenoverse era nivel 35. Porque me tuve que esforzar muchísimo para aguantar los trancazos. ¿Te gustaría volver de nuevo? Claro. Vamos a hacer el modo historia. Lo haremos juntos. ¿Ah? ¿A poco tú vienes, Trunks? ¿A poco tú vienes, Trunks? ¿Ahora me vas a acompañar? Eso. Eso es ser compañerismo. Ah, ya me acordé de dónde nos habíamos quedado. Le dimos una paliza, mira. Ja, ja. Allí nos quedamos. Ah, se levantó el desgraciado. Y se enojó, al parecer. Ah, cobardes, collones. Ah, le quitaron el poder al Gohancito. Ah, ¿cómo está, Son Ghan? Yo lo he quedado en un momento más perfecto. Le quitaron el poder al Gohancito. Ah, se lo absorbieron. Aquí ya está. ¡Maldita! Pero, siquiera, 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 siquiera. Hum. El final es de ahora. Pues, pues. ¡Dios! ¿Estamos逃ado? No hay nada más. Yo nada más hice mi carita de Seguimos con el modo historia No pierdas No manches, espérate, no pierdas Gohan Perfecto célula Derrota célula, si matan a Gohan o me matan a mí Vale queso, vale queso la misión Y yo espero que no nos maten A ninguno de los dos Porque si valemos caquita En este episodio no me lo voy a permitir No me lo voy a perdonar nunca Ah, que paso, ya tan rápido me estas pegando Híjole y es que esta poderoso Esta poderoso Ajá, ajá Bueno, se me durmió por un momento Se me durmió por un momento pero Me voy a recuperar, me voy a recuperar No se apuren que yo me voy a recuperar Entreténlo ahí Gohan mientras yo le doy Eso, eso, así era Así era esto Gohan, gracias Gracias por tu ayuda Hijo de su madre Así, así es esto Pégale, pégale Gohan, pégale Híjole Hijo de la tostada Vas a ver Vas a ver Celesito No, 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 no No, no, no No, no, no El baile de Freezer Mira, doy vueltas como si Como si se tratara de un tango Vasques Vasques con esto Ah, que buen guamazo le diste, Gohan Eso es todo Eso es todo Yo cargo aquí mi ki Yo cargo mi ki Mientras tú le pegas Eso, suénatelo Suénatelo, Gohan Eso es todo, ahora me toca a mí darle Me toca a mí darle, yo le doy, yo le doy ¡Pum! Ay, qué baboso Bueno, así seguimos Así a veces pasa en la vida, vas, 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 vas Con esto le bajamos la resistencia a Chido Espero Vas, 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 vas No, 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 espérate, espérate, Cell Cell, espérate Cañón Galic No sé qué hace este, pero voy a usarlo Ah, eso hace No, sí, ya me acordé que ya lo había Ya lo había utilizado en algún momento Pero, pero Lo había quitado porque Porque era, si mal no recuerdo Era difícil de atinar, era difícil de atinar Pero creo que sí baja bastante sangre Subimos a nivel 28, claro que sí Claro que sí, gente bonita, estamos transmitiendo Desde la XIQK Radio Cajeta Nivel 28 Kamehameha contra Kamehameha, obviamente Guasa, guasa Guasa, guasa Guasa, guasa Dale, Gohan Aprieta bien esas nalguitas y darle Dale Aprieta bien esas nalguitas y dale con todo Ya, lo hizo, polvitos mágicos Eso es todo, Guhan No te aguites, ya lo mataste Ahí ya nadie te mata Tú échate un sueñito Que ya nadie te hace nada Le está agarrando las nalgas a Vegeta Le está agarrando las nalgas a Vegeta A ese Tenshinhan Bueno Creo Creo que ya terminamos la saga de Cell Sí, ya la terminamos Oigan No estuvo tan larga que digamos No estuvo tan larga que digamos La saga de La saga de Cell Ya terminamos la saga de Cell Y subimos de nivel Creo Creo Tenemos tres atributos para asignar Y lo voy a poner Ehm Ehm ¿Dónde lo pongo? Esos tres Los voy a poner aquí Para que nos aumente el poder de las ráfagas De las ráfagas incesantes de Ki De Ki poderoso Ehm Ya Terminamos la saga de Cell Y creo Si mal no recuerdo Sigue la saga de los androides Porque de hecho Si se fijan Eso es una cosa que no entiendo Por qué se brinca en la saga de los androides Y primero es la saga de Cell No debería ser lo contrario Pero en fin Yo no hice el juego Lo hizo Bandai Y pues el juego quedó chido Así que no me quejo No me quejo Sigue la siguiente saga Que es la saga de los De los androides Pero Esa saga La continuaremos En el capítulo En el capítulo Que sigue Yo me despido Voy a ir de Voy de este lado Porque Me voy a preparar de una vez Para el siguiente episodio Para el episodio del miércoles Lo voy a preparar Y voy a comprar cositas Porque no se cuanta tenga De cápsulas Ah pues de hecho estoy bien preparado Tengo siete y siete Y voy a comprar unas dos de estas Y voy a ver que hay por acá Voy a ver que hay por acá En la tienda de habilidades A ver que podemos comprar por aquí A ver si hay alguna habilidad chida El Kamehameha Tengo un emos El cañón gálic Y prácticamente son lo mismo Ráfaga de energía consecutiva Golpe de estello Kaioken Bla 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 Supersalto Supersalto hacia atrás Levantamiento instantáneo No hay nada bueno Este de golpe de estello No 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 Mejor nos vamos a quedar Con las habilidades de Vegeta Que en realidad Si bajan Si bajan bastante sangre La tienda de ropa Me interesa Me interesa Si se acuerdan Compramos un trajecito La vez pasada Que definitivamente no Valía caca ese traje Valía caca Ropa de Slug Slug es el nameicano Bueno Ya después veré Ya después veré Mientras Mientras estamos fuera del aire Veré que comprar Y yo aquí voy a despedir El capítulo del día de hoy Si les gustó el capítulo No olviden de dejar su like De dejar sus comentarios En la parte de abajo Por allí Este un suscriptor Me pidió Que si podía conseguir La habilidad de Super Vegeta Y ver si se le podía asignar A Freezer Yo casi estoy seguro De que no se puede Pero Voy a intentar de conseguirla Intenté conseguirla De hecho Nada más que no lo pude hacer A los dos intentos Y pues me salí a tratar De conseguir el Big Bang Que tampoco conseguí Pero nada Siguiré intentándolo Mientras no estoy grabando Los capítulos Que de hecho si grabo Por si sale algo importante Que tengo que Que mostrarles Pero Pero nada Yo aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy No se olviden de dejar su like Su comentario De compartir el video Con sus amigos Y me despido Nos vemos la próxima Chao